Y aunque está comprobado que los estratos más bajos con mayor número de integrantes en su familia consumen menos agua, su facturación aumentará gradualmente entre un 30 a un 105 por ciento, así lo denunció el congresista Carlos Guevara del Movimiento Mira. Una nueva resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanamiento Básico, CRA, modificó el rango de consumo básico de las facturas debido a que la entidad disminuyó gradualmente los subsidios entregados a los estratos 1, 2 y 3. Al encontrar que el gasto del agua en estos hogares durante el 2016 habría sobrepasado el mínimo establecido. Estamos solicitando a la CRA que revise esa decisión, una decisión que afecta a más de 4 millones de colombianos de los estratos más pobres del país, estrato 1, 2 y 3, una resolución que va enfocada a disminuir los subsidios en esos tres estratos del consumo básico que en la tarifa representa alrededor del 30 por ciento. Por ejemplo, en Bogotá, para el estrato 1, desde el 1 de enero, si el consumo aumentó en 15 metros cúbicos, el aumento de la factura es del 58 por ciento. En julio, si el consumo excede los 13 metros cúbicos, la factura aumentaría en 82 por ciento. Y en menos de un año habría pagado 105 por ciento más de lo habitual. Este año que pasó, diciembre de 2016, a enero de 2018 las tarifas van a tener este aumento muy significativo, por el orden del 105 por ciento del estrato 1, del 58 por ciento del estrato 2 y del 40 por ciento del estrato 3. Lo mismo ocurriría en Medellín si usa más de 14 metros cúbicos, aumentará un 45 por ciento, o en Cali está establecido si el aumento sobrepasa los 17 metros cúbicos, la factura subirá en un 32 por ciento. Es algo contradictorio porque los estratos más bajos son los que están ahorrando agua, son los que mayor número de personas tienen en su hogar, mientras los estratos 5 y 6 ni siquiera los tocan, ni siquiera hay una sanción por el uso inadecuado de este recurso hídrico, nos parece inconcebible. El movimiento Mira interpondrá una acción judicial para derogar esta resolución y solicitará al Ministerio de Vivienda beneficiar a los hogares comunitarios del ICBF, ya que están clasificados como estrato 1.